Está por concluir una de las tres obras fundamentales que se intervienen en la provincia como parte de las acciones de rehabilitación y mejoras constructivas que ejecuta el sector educativo en Cienfuegos. A un año de los trabajos que se acometen en la Escuela Secundaria Básica Urbana 5 de septiembre, símbolo de la historia local, muy pronto un renovado centro quedará listo para el 26 de julio. A partir de los diferentes acuerdos emanados por la visita de los diputados, como es el asentamiento de Quesada, que se trabajó en la escuelita de la misma, en el centro mixto en manos vallales con algunas acciones constructivas y no podíamos dejar de mencionar que a partir de un proyecto local direccionado por el Consejo de la Administración y la Asamblea Municipal, estamos direccionando a partir de este proyecto, emanados en 2.500.000 pesos en una escuelita especial de la CEN, el cual está prevista para el 26 de julio. Por otra parte, el círculo infantil Perlita del Sur, que por más de tres décadas se ubica en esta antigua casa familiar, ahora transforma los espacios para un contemporáneo diseño que permitirá incrementar otro año de vida. Hay nuevos locales, hay mucha remodelación, no hemos visto en el momento de que hemos demolido una pared y hay que hacer otras acciones constructivas. Esta obra tenía solamente tanques de abasto de agua en la zona del patio y dos en el segundo nivel. Lo que se logra con esta restauración es hacerle una cintesna, que en el momento de la ejecución, de la excavación de la obra, de la cintesna, se detecta que es la presencia de un aljive, el cual está buscando soluciones estructurales para aprovecharlo. En tanto, la Escuela de la Enseñanza Primaria Juan Gilberto Sotero Rodríguez Compañoni, con una matrícula superior a los 500 alumnos y enclavada en el Consejo Popular Juncosur, es otro de los planteles cienfuegueros que también se intervienen, en este caso, como una reparación capital. Estamos muy contentos con esta transformación que está existiendo en la escuela, porque con esto vamos a mejorar la calidad de la clase, vamos a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y va a haber una vinculación de la comunidad a nuestro centro y va a envejecer a la comunidad, que es lo más importante. ¿Habla usted de condiciones específicas para esa clase que se imparta mucho mejor? Sí, como es la iluminación, la ambientación del aula, donde los alumnos se van a sentir más contentos y más agradecidos con este trabajo que se está realizando. Donde estará previsto el inicio del próximo periodo lectivo en Cienfuegos, una provincia que en el sector educativo ha dispuesto en su financiamiento presupuestario más de 40 millones de pesos para estas inversiones, que posibilitarán una mayor calidad del proceso educativo en los centros que ya renuevan su infraestructura. Mayelin del Sol, Notizur.